Este es un poco lejos timeline o línea de tiempo la escribió un amigo mío que se llama Juan Carlos y es un pianista de todo respeto ahora él está en los barcos haciendo huesito ahí por una manchada de dólares y está feliz así le pedí una pieza que representara un poco el punto donde estoy y cuando me la mandó le dije wow muchas gracias y empleé bastante tiempo en estudiarla porque estuve de gira por varios años y es el momento en que es el pico peor de tu técnica porque no tienes tiempo de estudiar entonces vas haciendo rutina del show y no hay tiempo de hacer nada rudimentos y todas estas cosas pero me la presenta muchísimo está incluida en el CD y es una pieza original y la voy a interpretar muchísimas gracias 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 Muchas gracias. 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 Gracias.